¡Guau! ¡Qué hermosa cartera! Me quedaría tan bien. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, no, no, no! Y este conjunto también está tan lindo. ¡Ay, no, no! Me quedaría... ¡Uy, genial! Este conjunto también está hermoso. ¡Ay, todo está tan hermoso! ¡Ay, no, no, no! Ese me quedaría mucho mejor. Ese me lo llevo. ¡Rotines! ¡Perfecto! ¡Código 0! ¡Credito! ¡Señor! Buenas tardes, señorita. ¿Qué necesita? Verá, estaba revisando algunas cosas en esta tienda y de la nana mi collar desapareció. ¡No la encuentro! ¿Estás segura que aquí se le perdió? ¡Sí, muy segura! ¡Mire, por favor, revise las cámaras! ¡Está bien! ¡Vamos a revisar las cámaras! ¡Deseprisa, por favor! Tranquila, en este momento revise el programa. ¿Esos maniquíes eran personas de verdad? Sí. La de Blanco trabaja con nosotros. Se llama Daimar. Pero me sorprende la de negro. Ella nunca ha trabajado aquí. ¡Ay, no, Dios mío! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Haga algo, por favor! Vamos por Daimar, para solucionar todo esto. ¡Vamos, vamos! ¡Pero vamos, vamos! ¡Daimar! Sí, jefe, dígame. Gracias a las cámaras pudimos observar que tú presenciaste todo lo que pasó con la cadena de la señorita. Así es, jefe. Yo vi todo lo que pasó. ¡Ay, ay! ¿Y sabes para dónde se fue la chica? Sí, sí. Miren, salió por aquí y giró a la derecha. Está bien, vamos a buscarla. ¡Vamos! ¡Listo! Conseguí todo el dinero. ¡Hasta que por fin! ¡Wow! ¿De dónde sacaste tanto dinero? Pues, sustraje un collar y lo empeñé. Pero bueno, eso es lo de menos. Tú sabes que todo lo que yo quiero, lo consigo. Sí, pero démoslo a prisa que nos están esperando. Vamos, vamos. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, señor oficial. Caballero, ¿usted de repente no vio pasar aquí a una chica vestida de naranja con un traje negro? No, oficial. No he visto pasar a nadie. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Mire, caballero, si usted le está apoyando, será considerado un cómplice y puede terminar tras las rejas. Sí, señor oficial. No hay ningún inconveniente. Si desea, puede ingresar a revisar. Muy bien. Parece que no hay nadie. Con permiso. Perfecto, oficial. Siga nomás. Oficial, ¿qué pasa? Síganme, ya le explico. Bien, 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 Fernanda. Bien. Y pensar que gracias a ese collar pudimos obtener todo ese dinero. Pero mejor me doy prisa porque puede ser demasiado tarde. Ay, mi amor, qué bueno que llegaste. ¿Está todo el dinero? Sí, mi amor. Ahí está todo completo. Ay, sí. Entonces vamos. Vamos. ¿Están detenidos? Entréguenme el maletín. Oficial, tranquilo, por favor. Yo le puedo explicar todo. Silencio. Lo que quiera explicar, lo haría la jefatura. Caminen. Oficial. Caminen. Oficial, escúcheme. Silencio. Buen trabajo, señor oficial. Ya sabe lo que tiene que hacer. Listo, capitán. Caminen. ¿Qué? A mí no me voy a llevar en mi culo. Joven, tense tranquilo. Tranquilo. No. No me voy a llevar. Detena. Señor, tense tranquilo, joven. Ay, qué bueno que está aquí. Mire, ahí está todo el dinero que me pidieron. Por favor, haga la intervención de inmediato, ¿sí? Claro que sí. Ahora mismo voy a registrarlo. También le cuento que ya logramos encontrar el contacto de la mamá de la pequeña. Ahora mismo voy a llamarla. Perfecto. Tú, devuélvame mi collar. Oficial, llévesela. Buenas tardes. Lamento informarles que no soy portador de buenas noticias. Pues la pequeña no resistió y ya no están con nosotros. No, 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 no. No, no puede decir eso. Pero si yo conseguí el dinero lo antes que pude. No, doctor, por favor. ¿Pero qué significa esto? ¿De qué pequeña están hablando? De la pequeña Damaris López. ¿Damaris López? ¿Cómo es posible? Ella es mi hija. De verdad, lo siento mucho. Me tengo que retirar. Lo siento. Con permiso. Al parecer, ya se solucionó todo. Bueno, lo retiro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo le puedo explicar todo. Mire, en la mañana mientras... Amor, ¿y si tenemos un hijo? La verdad que sí lo he estado pensando, mi vida. ¡Rápido, tenemos que verla! ¡No reacciona, mi amor! ¿Qué hacemos? Tenemos que pedir apoyo. De inmediato. Toma tu celular. Sí, toma. Toma. ¿Aló? 9-11, por favor. Una unidad de inmediato. Ana, adivina mi misericordia. ¡Espera, rápido, rápido! Tranquila. Todo va a estar bien. No, 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 no. No puede ser. Ay, ¿por qué tardan tanto? Buenos días. Buenos días. ¿Ustedes son los padres de la pequeña Damaris? No, pero nosotros somos quienes la encontramos en esa situación. Debemos contactarles para informarles que la pequeña tiene que ser intervenida. Ay, pero si es así, ¿por qué no lo hacen de inmediato? Lo que pasa es que necesitamos una gran cantidad de dinero. ¿Y de cuánto estamos hablando? 10 mil dólares. ¿Qué? ¡10 mil dólares! ¿Y nosotros de dónde vamos a conseguir tanto dinero? Lo lamento. Yo solo cumplo con mi trabajo de informar. Si es que lo consiguen, aquí voy a estar para cualquier cosa. Debe haber usado. ¡Ay, qué! 10 mil dólares, 10 mil dólares, mi amor. ¿Y ahora qué hacemos? Piensa. Ya sé. Se me acaba de ocurrir algo. Mi vida, tú espérame la casa, ¿sí? Pero Fernanda, ¿qué vas a hacer? Ay, voy a conseguir el dinero. Tú haz lo que te digo, amor, ¿sí? Espérame la casa. Está bien. Ay, ¿cómo va a ser que le hagas eso a mí? No lo entiendo nada, Dios mío, mi hija. ¡Ada! ¡Amiga! Tranquila. Ella ahora está en un lugar mejor. ¡Amiga!